Hey, hola a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de Mr. Enix HD, soy MatalTeddy, hoy vamos a hacer un gameplay de un nuevo juego en mi canal, el juego es The Tracing 2 como estáis viendo en la pantalla, les voy a introducir un poco en lo que es, es la primera misión del juego y nada, espero que el gusto no voy a hablar mucho porque tampoco habrá mucho que comentar porque será todo de ver los trailers y tal, veréis hablando a Arby un poco así sin sentido porque he quitado el volumen, el archivo de voz grabado cuando lo estuvimos grabando porque queríamos jugar juntos y al final no pudimos, podemos, después de que yo haya hecho la primera misión, así que no hagáis mucho caso a lo que dice él, escuchad solo lo que digo yo, porque es distinto, o sea, yo estoy grabándolo en el ordenador, mirando la pantalla y lo estoy grabando hoy, eso fue ayer y mientras todo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Espero que os guste este nuevo juego, os voy a decir que es la puta polla, tanto por lo gráfico como por las cosas bonos que salen, bueno, en fin, sí, ya lo veréis, espero que os guste y nada, estos son los de mirar y leer, adiós. Si, 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 si. Si, 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 si. Oh yeah. Nuestros contestantes están casi listos, así que enviamos un mensaje. Tienes que estar dispuesto a riscar todo, si nunca realmente vas a... ¡Wish! ¡Credo el internet! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es fácil tío Y si no es fácil, no es muy difícil. Y si no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. La protesta solo basa los problemas de la show de juego, que ha sido grabado recientemente por ratificaciones y controversia. Cure fue en el sitio de la show para presentar su oposición a lo que se llama la tratamiento de unethical de los zombies. Stacey Forsythe, el líder de la Nevada branch de Cure, tuvo esto a decir. Dejamos nuestro gobierno saber que no nos vamos a evitar su desesperación de los infectados. Tenemos que tomar una acción drástica ahora. La opinión pública está mezclada en la opinión de la grupo, que es de vez que se ve como radical. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Por qué quieres salvar esas cosas? Estén atentados, llegamos pronto a la hora de desesperación. Tenemos el aire y el esporte. Esto no se ve muy bien. Mira cómo se ve, tío. Della, perdí mi familia en Wilamette. Me gustaría que ellos estén de vuelta. ¿Qué ves tú? Estoy matando a la peña con un hacho ante los incendios, tío. No se ve. ¡No se ve. ¿Qué ves? Sí, la elevación a la parte inferior y a la parte superior. No se ve. 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 He. The white skin. No se ve todo la parte superior de las cosas. Gracias por ver el video.